El estratega de Atlas, José Luis Mata, no podía ocultar la frustración por haber perdido la final ante Monarcas Morelia de la Copa MX y al respecto indicó. El resultado final, que era muerte, la tanda de penaltis, sí, claro que quedamos dolidos. Mira, yo te podría asegurar que dentro de la cancha nos olvidamos de todo ese pasado, de esos fantasmas que hay. Nosotros hacemos lo nuestro, queremos escribir una nueva historia, queremos contribuir en algo con la institución. Y bueno, pues ahorita a lo mejor sí, a toro pasado podríamos hablar de que nos pesó, pero yo considero que el partido estuvo muy parejo. Claro que regalamos ahí estos dos primeros goles que nos costaron a la postra. Él se empezó a desesperar cuando íbamos 2-0 abajo. Empezó a desesperarse, estaba muy ansioso. Esa jugada llegó tarde y ya tenía una tarjeta amarilla. Entonces, la verdad que estábamos a dos minutos como para replantear un poco ahí el partido, para ver cómo podíamos ahí alcanzar y dar vuelta con la superioridad numérica. Pero bueno, desafortunadamente no la supimos capitalizar. De igual forma me deja insatisfecho porque estuvimos cerca, estuvimos cerca de lograrlo. Sé que más adelante podrían venir nuevas oportunidades, pero bueno, pues una tan cerca como la tuvimos el día de hoy, pues debe de pasar ahí un periodo. Entonces, la verdad yo me siento tranquilo porque bueno, pues dimos nuestro máximo esfuerzo. Y la verdad también es de reconocer que enfrente tuvimos un buen rival, un rival de calidad, que bueno, pues también fue un buen oponente. Con imágenes de Elizabeth Ramírez, Raimundo González,